Hoy vamos a ver cómo podemos crear un efecto tridimensional muy interesante y muy divertido utilizando el pincel mezclador de Photoshop. Bienvenido a este video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualVideStudio.com y hoy vamos a hacer algo que es muy divertido y es crear unas formas tridimensionales utilizando el pincel mezclador de Photoshop. En este caso vamos a utilizar Photoshop CC 2021, pero funciona con otras versiones más antiguas sin ningún problema. Antes de empezar, recuerda que en la parte de abajo vas a encontrar todos los recursos que voy a estar utilizando y una tabla de contenido para que puedas guiarte a lo largo de este video. Bueno, entonces pasemos a Photoshop a divertirnos un rato. Antes de que pasemos a hacer nuestro diseño final, vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar que se llama herramienta de pincel mezclador, que está acá. Si dejamos sostenida la herramienta de pincel, encontramos acá uno que se llama pincel mezclador. Le vamos a dar un clic y veremos que acá arriba entonces nos cambian las opciones. Estas opciones nos van a mostrar cómo es que va a pintar este pincel. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo unas imágenes, ¿vale? Que podemos utilizar de prueba. Y entonces lo que voy a hacer es, primero que todo, rasterizar la imagen, ¿vale? No va a funcionar si intentamos tomar la muestra inicial de un objeto inteligente como en este caso. Si la selecciono y me ubico encima, vamos a darnos cuenta que aparece un ícono que nos indica que no podemos hacer nada. Entonces, rasterizamos, clic derecho, rasterizar capa. Y ahora ya lo podemos tomar como una muestra. Entonces, es muy sencillo tomar las muestras. Con esta herramienta seleccionada vamos a dejar sostenida la tecla Alt. Y cuando nos aparece esta especie de mira, vamos a dar un clic y entonces acá arriba nos va a aparecer cómo es que va a quedar ese pincel, cómo es que va a pintar. Vamos entonces ahora a ocultar esta y voy a ir a una nueva capa, esta que está en blanco, y voy a pintar con este pincel. Entonces, normalmente estará acá a medida. Y cuando pintamos, entonces mira lo que hace. Es bastante divertido. Voy a darle acá Control o Comando Z para cancelar. Y acá entonces podemos encontrar diferentes opciones con las cuales va a pintar. Si por ejemplo le digo seco con carga ligera, al momento de pintar entonces se va a ir difuminando a medida que hago el trazo. Voy a darle Control o Comando Z nuevamente. Voy a seleccionar este otro, esta opción de acá, que es con poco humedad. Voy a darle un clic y entonces pinto y veo entonces cómo va quedando. Va quedando muy interesante. Si por ejemplo yo quisiera cambiar lo que es este estilo, voy a presionar Control o Comando Z. Voy a mostrar la otra capa que tiene esta imagen. Me voy a ubicar sobre esa capa, es muy importante esto. Y nuevamente voy a presionar Alt y voy a ubicarme donde yo quiero copiar. Doy clic y acá vemos que se ha copiado. Si lo quiero hacer más grande, entonces dejo sostenido Alt, clic derecho y arrastro hacia la derecha. De esta manera. O alternativamente podemos dar clic derecho sobre el lienzo y ajustar el tamaño por acá. Si lo hacemos más grande, entonces cuando damos Alt y clic, la muestra también se hace más grande. En este caso, bueno, yo lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a dejar por ejemplo acá y vamos a ver cómo pinta. Voy a ir a esta nueva capa otra vez y voy a pintar. Ok, entonces ahí puedo ver lo que estoy haciendo. También puedo cambiar el estilo del pincel. Voy a presionar Control o Comando Z. Y si doy clic derecho sobre el lienzo, pues acá encuentro muchos estilos de pincel. Ten en cuenta que si damos clic derecho y tratamos de cambiar el estilo del pincel, puede que nos lleve nuevamente a la herramienta de pincel. Por ejemplo, si voy acá a pinceles secos, doy clic en uno de estos, mira que me devuelve a la herramienta de pincel. Y no es la que yo estaba utilizando. Entonces hay que tener cuidado. Voy a seleccionar esta de pincel mezclador. Acá arriba también tenemos algunas opciones como la humedad, la carga. Entonces eso nos va a permitir crear diferentes estilos acá de lo que vamos haciendo. Vale, acá lo que te recomiendo es jugar con estos valores y ver cómo está quedando ese trazo. Bueno, ya sabemos entonces cómo funciona esta herramienta de pincel mezclador. Que es especialmente divertida si tienes una tableta digitalizadora. Pero si no, no hay ningún problema. Con el mouse también nos va a ir bien. Bueno, vamos a pasar ahora a utilizarla para hacer un diseño. En este caso yo voy a utilizar el texto de Visual Bit Studio, pero tú puedes cambiarlo por el que tú quieras. Igualmente la forma que voy a utilizar es un cuadrado, pero tú también puedes cambiarlo a la forma que más te guste. Vamos a iniciar con un documento nuevo de 1920x1080 en este caso. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a darle un color de fondo. Entonces vamos acá abajo en las capas. Vamos a darle clic acá en este icono y vamos a ir al que dice degradado. En degradado entonces vamos a seleccionar acá un degradado que nos guste. En este caso yo había hecho unas pruebas, entonces te voy a decir el código de los que voy a utilizar. Entonces damos clic acá sobre este recuadro en la parte inferior de esta barra. Le damos clic al color y acá vamos a colocar este código 711C91. Ok, y acá al otro lado le vamos a dar también un clic y acá en color vamos a darle otro clic. Y este código entonces lo vamos a cambiar y va a ser 250848. Listo que es un púrpura más oscuro. Le vamos a dar en ok y acá arriba nos aseguramos de que en este puntico tenga la opacidad al 100%. De esta manera, tanto acá como acá. Se debería ver así. Le vamos entonces a dar acá en ok. Ok, perfecto y acá en ok. Después podemos cambiar lo que es la orientación. Ahora vamos a crear unos textos. Listo, entonces vamos a ir acá a la herramienta de texto y vamos a escribir el texto que nosotros queramos. Yo voy a elegir una tipografía Montserrat que está acá y la voy a elegir primero que sea Bold. Y voy a escribir el primer texto. Muy bien, acá lo tengo. Visual, voy a resaltarlo. Veo que tiene una separación muy grande acá. Entonces voy a ir en el carácter y le voy a decir 0. Ok, perfecto. Lo voy a colocar por acá. Voy a duplicar esta capa presionando Control o Comando J. Entonces vemos que acá abajo se ha duplicado. Voy a subir esto un poquito más. Y esta copia la voy a tomar con la herramienta de mover y la voy a arrastrar hacia abajo. Ok, acá. Y le voy a colocar, bueno acá me faltó colocarle Visual Beat. Listo, le di clic acá para corregirlo. Y acá abajo voy a seleccionar este texto nuevo y le voy a colocar Studio. Perfecto. Voy a resaltarlo y a este entonces le voy a decir que sea en las propiedades Extra Light. Y también le voy a decir que sea un poco más amplio el espaciado a 200. Listo, voy a dejarlo ahí. De momento voy a presionar Control o Comando T sobre este texto. Y dejando sostenidas las teclas, la tecla Alt, voy a arrastrar desde los bordes para que se haga grande desde el centro. Y lo voy a ubicar por acá. Listo, de momento no va a quedar perfecto pero no importa. Después entonces corregiremos lo que son los tamaños. Enseguida lo que vamos a hacer es crear ese marco. Entonces vamos a ubicarnos en la primera capa. Vamos a ir acá a la izquierda a la herramienta de rectángulo y le vamos a dar un clic. Acá nos aseguramos de que esté en forma. Le vamos a decir que el relleno no tenga y le vamos a decir que el trazo sea de color blanco. Acá entonces le vamos a colocar el grosor de ese trazo. Entonces yo lo voy a colocar de 5 píxeles y presiono Enter. Enseguida lo que hacemos es que dejamos sostenido el clic y dibujamos el rectángulo de esta manera. Vale, ahí está muy bien. Voy a tomarlo con la herramienta de mover. Perfecto. Y enseguida vamos a alinearlo al centro. Entonces ubicado sobre estas capas vamos a dejar sostenida la tecla Control, seleccionamos todos y acá arriba vamos a ir a este puntico. Y bueno, esta opción no está disponible en versiones antiguas de Photoshop, solo en las nuevas. Si tienes versiones antiguas tienes que hacerlo manualmente, es decir, arrastrar y mirar a que quede en el centro. Y acá entonces si sí te aparece esta opción le dices que lo alinee con el lienzo y lo colocas alinear hacia el centro. Perfecto. Entonces ya lo tenemos alineado acá hacia el centro. Lo voy a subir un poquitín. Muy bien. Esto lo voy a agrupar para que lo tenga, para que lo pueda manipular más fácilmente. Entonces con todos seleccionados vamos a dar clic derecho y le decimos grupo a partir de capas y le colocamos textos o el nombre que tú quieras. Ok, entonces ya la tenemos acá en una sola capa y va a ser mucho más fácil de manejar. Perfecto. Ya tenemos esta primera parte que son los textos y el fondo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer una paleta de colores. Y a partir de esa paleta de colores vamos a hacer unos trazos y después de eso vamos a utilizar la herramienta de mezclador, de pincel mezclador, perdón. Y entonces vamos a hacer unas formas que van a quedar como tridimensionales muy interesantes. Bueno, yo te he dejado en la parte de las descargas esta imagen de esta paleta de colores, pero por supuesto tú puedes crear tu propia paleta. Entonces acá con este JPG, perdón, es un PNG, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar sobre el lienzo en Photoshop. Vale, entonces cuando lo suelto él va a crear una nueva capa y lo que voy a hacer es reducirlo por acá. Vale, esto solo es una muestra, le voy a dar Enter y no es que lo vayamos a utilizar mucho, solamente vamos a tomar los colores de allí. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva capa, acá abajo, perfecto. A estas capas de abajo las podemos ocultar, vale, a esta de texto la podemos ocultar. Esta de fondo ni siquiera la necesitamos, la podemos eliminar. Y esta de relleno de grado, pues bueno, la vamos a dejar ahí para poder ver lo que estamos haciendo. Ahora en esta capa nueva vamos a hacer unos cuantos trazos con estos colores. Entonces, nos ubicamos sobre esta capa, vamos a ir acá y vamos a seleccionar la herramienta de pincel, la normal, la primera. Vamos a darle un clic y ahora vamos a irnos sobre el lienzo, vamos a darle clic derecho, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Vamos a seleccionar en los pinceles generales uno que sea circular difuso, que tenga la dureza al 0% y vamos a dejar el tamaño, bueno, acá no lo puedo ver porque tengo el modo precisión, entonces presiono la tecla Block Majus para poder ver ese pincel. Entonces, ahora sí, voy a darle un tamaño más grande. Es más fácil, yo prefiero dejar sostenido Alt y clic derecho y arrastrar el cursor hacia la derecha, de esta manera. Y ahora que tengo el pincel así, voy a copiar algunos colores. Entonces, voy a empezar con este morado, le voy a dar un clic, perfecto, y voy a pintar acá en esta parte, de esta forma. Voy a darle Alt para abrir nuevamente el cuenta gotas, clic ahora a este otro color, el magenta, y voy a pintar en este sector. Voy a hacer lo mismo con los otros colores, Alt, clic al color y pinto de esta manera. Alt, clic al color y pinto. Perfecto, entonces ahora ya que lo tengo así, voy a difuminarlo un poquitín más. Para eso, nos vamos a ubicar sobre esta capa que tiene los colores. Vamos a ir a filtro, vamos a decirle desenfocar y desenfoque gaussiano. Vale, y lo aumentamos un poquito más para que se difuminen esos bordes entre los colores, de esta manera. Le damos entonces en OK, perfecto. Esto es lo que estamos buscando. Ya que tenemos nuestros colores listos, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el pincel mezclador y vamos a tomar partes donde están intersectados esos colores. De esa manera, cuando pintemos, unas partes nos van a quedar, por ejemplo, el color magenta y otras partes con el color cian y otras con el color azul oscuro que nos va a dar un efecto tridimensional muy interesante. Perfecto, entonces esta de la paleta de colores la podemos ocultar, ¿vale? Ya no la vamos a necesitar más. A esta entonces podemos decirle que sean los colores de muestra. ¿Vale? Para que sepamos que siempre tendremos que recurrir a ellos. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta carpetica que tenemos de textos y la vamos a colocar en la parte superior. ¿Para qué? Para poder ver, vamos a activarlo, dónde es que vamos a hacer los trazos y pues jugar un poquito con lo que es la composición. Muy bien, ahora entonces ya la tenemos ahí arriba. Vamos a bloquearlo para no cometer ningún error. Entonces le damos clic acá en este candadito para no ir a moverlo. Enseguida nos vamos a ubicar acá sobre los colores muestra que hemos creado y vamos a crear una nueva capa, ¿vale? Esta nueva capa entonces va a tener esos trazos iniciales 3D que vamos a crear. Entonces a esta le podemos decir trazos 1. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si tienes una tableta digitalizadora, esto va a ser mucho más fácil. Vamos a tomar el pincel y vamos a ir al pincel mezclador, este de acá, ¿vale? Muy bien. Vamos a ubicarnos en esta capa, ¿listo? Es importante que nos ubiquemos en la capa de colores muestra. Y como hicimos al principio, vamos a dejar sostenido Alt y vamos a dar clic en el punto donde nosotros queremos que copie el color. Entonces acá yo estoy viendo en la parte superior izquierda cómo es que está quedando ese color. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok. Alt y clic. Ok. Quiero que se vea más o menos así. Vamos a probarlo. Entonces, para probarlo, pues sencillamente vamos a ubicarnos sobre la capa de trazos. Ten cuidado de no pintar acá sobre esta capa. Porque si pintas sobre esta capa, después no puedes tomar las muestras bien. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la capa de trazos 1. Y bueno, esta la podemos ocultar para ver mejor. Y vamos a pintar. Entonces, ahí vemos cómo empiezan a salir estos trazos que son realmente interesantes. En este punto, entonces, lo que hay que hacer es jugar con el trazo, ¿vale? Y hacer la composición que a nosotros más nos guste. Entonces, yo voy a empezar acá a hacer algunos trazos de forma libre y mirar si cometo errores. Entonces, presiono Control o Comando Z para deshacer. Y vuelvo y lo intento. Bueno, acá ya tengo unos trazos iniciales. Entonces, pues los voy a dejar ahí de momento. Si no me gustan, pues después hago otros más. Voy a ocultar esta. Listo, que ya la tenemos ahí. Vamos a ocultar esa y vamos a crearle una textura de fondo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito en el fondo. Le vamos a dar unos colores más. Entonces, vamos a utilizar estos mismos trazos que se ven como en un efecto tridimensional. Y lo que vamos a hacer después es que lo vamos a desenfocar. Lo vamos a desenfocar tanto que no se sienta que son unos trazos, sino que va a quedar como una especie de textura muy interesante. Bueno, entonces voy nuevamente a mostrar esta capa de acá atrás. Listo. Podemos ocultarla de los textos, ¿vale? Porque pues ya solamente la quería ver para poder hacer la composición con los primeros trazos. Y ahora sobre esta vamos a ir nuevamente a nuestra herramienta de pincel mezclador y vamos a copiar un azul, pero que sea más oscuro. Tal vez por acá, en este sector, de esta manera. Entonces, como te das cuenta, le di Alt y clic acá sobre esta parte para que seleccionara lo que es la parte oscura del azul y la parte un poco más clara. Vamos ahora a crear una nueva capa. Vamos a ir acá abajo, crear nueva capa. Le vamos a cambiar el nombre. Digámosle trazos fondo para identificarla. Muy bien. Vamos a ocultar esta de acá, la que teníamos como trazos de muestra. Y vamos a ver cómo nos va con este. Voy a hacer entonces acá unos trazos también libres. Ok. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, no me está gustando. Quedó demasiado oscuro. Voy a presionar Control o Comando Z. Voy a activar nuevamente esta de acá y me ubico sobre esta y voy a cambiar el color. Voy a dejarle que sea más bien un cian más encendido con algo de oscuro, como lo estamos viendo acá. Vale. Acá entonces le puedo cambiar esto a pincel húmedo más suave. Listo. Muy bien. Voy a ocultar este de acá. Me voy otra vez a la capa de trazos fondo y vuelvo a intentarlo. Muy bien. Voy a dejarlo así de momento. Y ahora sobre esta capa vamos a ir acá arriba a filtro. Vamos a buscar el que dice desenfocar y le vamos a decir desenfoque gaussiano. Y acá entonces vamos a aumentar ese desenfoque bastante de manera que quede como una textura. Listo. Lo puedo dejar por acá. Bueno, en este caso estamos trabajando de forma destructiva. Entonces, pues cuando le demos ok, así va a quedar. Entonces yo lo voy a dejar acá. Le voy a dar en ok. Vamos a colocar la otra para ver cómo se ve. Ok. Eso está quedando interesante. Y la de los textos. Ok. Vale. Muy bien. Entonces ahora lo siguiente que quiero hacer es crear unos puntos con esta misma herramienta que queden como con un efecto tridimensional. Entonces voy a mostrar nuevamente esta capa de acá atrás. Puedo ocultar estas. Vale. Mientras tanto. Y sobre esta entonces voy a tomar otra muestra de más oscuro. Por acá tal vez. Ok. Así tal vez. Vamos a probar. Voy a mostrar nuevamente estas capas. Listo. Y ocultar esta acá. Y sobre la de textos vamos a crear una nueva capa. Vale. Y en esta entonces. Bueno, voy a mostrar la de textos. Voy a dar un solo clic para crear un punto. Por acá. Muy bien. Voy a crear otro punto. Por acá. Listo. Perfecto. Entonces aquí ya estoy terminando un poco más este diseño. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esos textos que tengo. Ese grupo de textos. Y voy a utilizar una máscara para hacer que juegue un poco con esas formas tridimensionales que hemos creado. Eso va a crear una interacción pues que creo que va a resultar bastante bien. Muy bien. Entonces ya que lo tengo así. Voy a ubicarme sobre la capa de textos. Voy a quitarle el candadito para que lo pueda editar. Y voy a ir acá con la herramienta de la máscara. Le voy a dar un clic y me crea esta nueva máscara. Con esta nueva máscara voy a ir acá al pincel. Pero esta vez al pincel normal. Este acá. Con el color blanco de frente y el negro de fondo. Voy a ajustar ese tamaño del pincel. Muy bien. Y cuando pinte. Entonces con el color negro va a ocultar partes. Si pinto con el color blanco. Si presiono X. Cambio entre blanco y negro. ¿Listo? Entonces me va a quedar así. Voy a elegirlo con un color difuso. Que no sea difuso. Perdón. Y ahora entonces puedo ocultar partes y mostrar. Como te dije. Con el color blanco y con el color negro. Bueno. Solamente le hice a esta parte. Tampoco era mucho. Y ahora voy a ir acá a este de trazos fondo. Y quiero mostrarte que podemos incluso cuando ya lo hemos creado manipularlo un poco. Cuando nos ubicamos sobre esta capa. Si presionamos control o comando T. Podemos entrar a lo que es la transformación libre. Y moverlo para donde nosotros queramos. O también escalarlo. E incluso también rotarlo. Entonces de esta manera podemos ajustarlo un poquito más a lo que nosotros queramos. Ok. De esta forma. Perfecto. Entonces ya vimos cómo podemos crear estas formas. Ahora podemos jugar con eso que hemos aprendido. Podemos crear más capas. Podemos crear más de estas formas tridimensionales. Juega también con lo que es el desenfoque. Ya que si le desenfocamos a algunos de los trazos a algunas partes. Va a dar la sensación de que están más atrás. Y crea una profundidad que se va a ver muy bien. Entonces de aquí en adelante es ya jugar con la creatividad. Jugar también con los que son los colores. Con los trazos. Y bueno. Lograr composiciones que te gusten. Y bueno. Vamos a dejar entonces por acá este video. Espero que te haya gustado. Y que hayas aprendido cosas nuevas. Recuerda que debes experimentar mucho. Esta herramienta es muy divertida. Para eso. Para jugar. Y para hacer trazos de forma libre. No siendo más entonces. Me despido. Te deseo un excelente día. Ah bueno. Pero antes de eso. Te recuerdo que me puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo. Si te gusta este video. Darle me gusta. Y suscribirte al canal. Y también compartirlo con tus compañeros. Y con tus amigos. Con esas personas que tú sabes que les gusta todo esto. El mundo de la comunicación y creatividad visual. Y que creas que les puede servir. Entonces ahora sí. Me despido. Te deseo una excelente semana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.